Recordemos que la Operación Patriota, también conocida como la Conquista del Vizcatán, ha sido en agosto una operación militar contra las fuerzas de los Quispe Palomino, el narcoterrorismo, la nueva fase de Sendero Luminoso. Fue protagonizado, como no, por las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, la Policía Nacional. Y el objetivo era justamente capturar a José, ¿no? Recordemos. Pero se logró que José salga de su centro de operaciones. Fue, sin duda, un operativo muy importante. El jefe de la DIRCOT, el general Oscar Arreola, está con nosotros. General, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué le parece si primero escuchamos un extracto en el que José se pronuncia sobre la Operación Patriota? La trata de minimizar, ¿no? Dice que fue un fracaso, ¿no? Pero además, es interesante este detalle. Confirma la magnitud de la Operación Patriota. Pero a la vez dice que fue un fracaso. Mejor lo escuchamos y lo comentamos con el jefe de la DIRCOT. En esta denominada Operación Patriota, utilizaron 12 aviones bombarderos, 14 helicópteros, aviones de reconocimiento, drones, convoys lanzamisiles, 36 patrullas militares, conformadas cada una por 20 tropillas. Esta Operación Patriota tuvo como objetivo principal capturar o asesinar al camarada José. En este momento, enumeramos las acciones revolucionarias del Ejército Popular Revolucionario. Cinco emboscadas a helicópteros. La primera emboscada en Chiriripata, a las 8.35 AM del 11 de agosto, con una ametralladora y seis fusiles. Segunda emboscada, el 11 de agosto en Pampa Aurora. 8.55 AM, con una ametralladora y dos fusiles. Tercera emboscada, en Ceja Ungurabi, a las 9.10 AM. En total, 13 fantoches muertos y cuatro heridos. Por lo expuesto, concluimos que la Operación Patriota es un fracaso. ¿Qué tiene usted que decir, general, ante estas palabras? Bueno, 13 muertos y cuatro heridos, dice la Fuerza del Orden, cuando el Perú ha expresado las condolencias a los familiares de un comando del Ejército y otro de la Marina de Guerra, los cuales perdieron la vida efectivamente el día 12. Y luego para el 13 fueron los dos heridos, uno el 11 en la inserción CIP a las 8.35. Y decía que las principales autoridades del país y mucha gente ha expresado las condolencias a los amigos de la Fuerza Armada. Y su muerte, una vez más, no ha sido en vano porque es en pos de la pacificación, de consolidar la pacificación. Entonces, desde ahí hay un dato absolutamente muy acostumbrado de los marxistas, leninistas, maoístas, en este caso esta facción principalmente maoísta. Luego, hemos analizado concienzudamente este audio, este video con los analistas y también con los miembros de Sendero Luminoso, que ahora son colaboradores eficaces. Encuentran a un José totalmente derrotado, a un José desesperado, iracundo, muy nervioso. Y el único motivo a la cual nosotros podemos advertir es para levantar la moral de las huestes y además para recuperar un terreno que ha perdido respecto de la simbiosis que tiene con los traficantes ilícitos de drogas, que ha aminorado su presencia y su influencia ahí. Entonces, esto es una situación para posicionarse, digamos, respecto a las huestes. General, yo recuerdo el operativo, los detalles del operativo, los recordamos todos, y se encontraron varias cosas. Comencemos por los cuadernos, por ejemplo, ¿no? Habían cuadernos de José. ¿Qué información se ha podido obtener de él? Hay tres laptops. Hay dos teras, dos discos duros y 19 pendrive, o se ve como se les conoce. Con una gran cantidad de información. Podemos ver al José que está hablando acá. ¿Cómo hay decenas de niños de 10 y de 12 años empuñando fusiles de guerra? Galí. A otros. O sea, enseñándoles a que desprecien la vida. José debería entregarse porque el audio que tiene una oración de 9 minutos también habla de lo que ellos llaman la revolución. Y entonces, José es consciente de la simbiosis que él maneja con el tráfico ilícito de drogas para permitir que ingresen los insumos químicos y salga el clorhidrato de cocaína. Él es consciente de que no va a poder revolucionar ni siquiera el centro poblado menor más cercano al Vizcatán del N. Pero, sin embargo, es un modo de vida criminal. Es otro caso más para apartar la ideología y la política. Es netamente criminal también. Entonces, lo que él está haciendo solamente es un manotazo cuando debería pensar en entregarse y no seguir derramando más sangre. Recordemos que el 23 de mayo del año pasado, en San Miguel del N, asesinaron a 16 personas. 5 de las cuales eran menores de edad y los calcinaron a una niñita de un año y de 4 años de edad. ¿Se ha confirmado la identidad de esos atacantes del incidente, la matanza de mayo del año pasado? ¿De 23 de mayo? Sí. No hay una sola duda respecto de ello. Pero, ¿están las interceptaciones radiales? ¿Están los manifiestos del mismo Sendero Luminoso? Nosotros capturamos... ¿Se acuerda que habían como dos manifiestos, dos textos, y se asoció en algún momento que podría ser, podría ser, es una teoría, ¿no? Que podría ser, digamos, una suerte de ensalzamiento de Sendero Luminoso con fines más bien políticos. ¿Usted descarta esa teoría? Totalmente. Fue un atentado terrorista, además, que forma parte de la cadena de objetivos políticos, militares, y de construcción, de acuerdo a su doctrina maoísta, de limpieza social. O sea, era una campaña de limpieza social, donde tenían que eliminar todos los antros y todo lo que consideran lumpes, prostitutas, homosexuales, drogadictos, alcohólicos, ¿sí? Y a estos lugares le denominaban cuchipampas. Entonces, en el lugar dejan los volantes, donde también reivindican un atentado anterior que había sucedido el 25 de abril en Pichari, donde asesinan a John Mancía Parra y a su esposa, que son colaboradores eficaces de las fuerzas del orden. ¿Cuánto, honestamente, con una mano en el pecho, cuánto nos falta para retomar todo el territorio del braño? Porque no es que hemos ganado aún. Hay zonas que todavía son controladas. ¿Cuáles son estas? ¿Cuánto nos falta? A ver, esbozar una respuesta para cualquier persona que tiene un tiempo trabajando en ello y se aprecia a ser un estratega o un táctico, es complejo, ¿sí? No se podía. Ha podido ser el 11 de agosto, ¿sí? Con la captura de José, ha podido ser el 11 de agosto, se ha podido sellar, por lo menos, la captura de José y con él el desmoronamiento de una organización que ideológicamente, políticamente, programáticamente, no tiene más cabida y ha disminuido absolutamente. Hoy día tiene muchos aliados, tiene un frente unido, democrático-socialista, con otros actores de otras izquierdas, llamémoslo así, de otras ideologías, que es un frente. Entonces, es lo que está sucediendo en el braen. Tenemos estas lactos, con las fotografías de los niños armados, con la ideología, con la impregnación, con todo el lavado del cerebro, porque esos niñitos nacen, nacen en el seno del sendero luminoso en el braen. Y lo único que hacen, al tiempo de tener uso de razón, a los cuatro o cinco años, encontrarse con el marxismo, el leninismo, maoísmo, y nada más. Y esa es su vida. Usted fue muy comentado, y además reconocido por muchas personas, en su discurso del 12 de septiembre, cuando algunos integrantes del GEIN se retiran ante la guerra del presidente Castillo, recordando los 30 años de la captura de Guzmán. Y usted, porque lo acabo de recordar, que usted dijo marxista, leninista, maoísta, marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento, Gonzalo. Y lo dijo en el discurso. Y hay quienes sugerían, pensaban, interpretaron, que tenía una suerte de provocación, o situar al presidente y decirle, cuidado, porque usted utilizó el término nueva constitución, que es algo que muchas de las personalidades del partido que llevó al presidente al gobierno promueven, y de hecho lo siguen haciendo. ¿Usted hizo alguna alusión al presidente Castillo cuando habló del terrorismo en ese discurso? ¿A qué se refería exactamente? A ver, primero, Jaime, siempre con el respeto, estoy acá para contestar sobre el audio de José, la autenticidad de José, algunos aspectos de la Operación Patriota, y bueno, cuando nosotros analizamos lo que ha sucedido en el Perú desde 1980, y donde se han producido 70 mil muertos y 100 mil atentados y miles de torres derribadas, y el Perú ineligible, entonces, tenemos una mirada objetiva y clara de que eso lo provocó el marxismo, el leímo, el maoísmo, el pensamiento Gonzalo. Entonces, María Elena Moyano, Tarata, Café Rata, Soras, Lucanamarca, etcétera, todo este derramamiento fraticida, iniciado por el más grande genocidio de Ismael Guzmán. ¿Puede haber algún peruano de bien que esté de acuerdo con ello? Nadie. Por supuesto que nadie. Lo único que yo hice es decir que los peruanos no podemos bajar la mano al terrorismo, a una ideología como ella. Mayor razón si eres policía, y más aún si eres un miembro de la dirección contra el terrorismo, y que el más grande homenaje para los miembros del GEN que lograron esta hazaña hace 30 años era justamente eso, el compromiso de no bajar los brazos. Y nuevamente le digo, cuando yo vuelvo a la tribuna y le digo al presidente, porque es el protocolo, le pido permiso para volver al lugar de mi emplazamiento, él me dice, terrorismo nunca más, general. Se lo dijo así. Porque es una tarea de todos los peruanos. El presidente le dijo eso. Sí. Pero es una tarea de todos los peruanos nuevamente. No sé por qué en los últimos tiempos estamos así tan azarosos, refiriéndonos a la materia, cuando ha sido uno de los principales problemas que ha tenido el país, que nos ha dividido, o por lo menos nos trataron de polarizar. Entonces, cuando yo me refiero a la nueva constitución, simplemente me estoy refiriendo a las cuestiones técnicas, de investigaciones técnicas, científicas, que se hacen con la conducción del Ministerio Público. Entonces, cuando analizamos el problema de Sendero Luminoso y las políticas fundamentales, entre comillas, que dicta Guzmán y que son públicas, en el año 2000 dicta solución política a los problemas derivados de la guerra interna. Con ella dice producción nacional y trabajo para el pueblo, solución política en pos de una verdadera amnistía y reconciliación nacional, cierre de la base del penal militar, democratización de la sociedad peruana. Ahí dice, por una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente, lo dice Sendero Luminoso. Pero no es una novedad porque... Es cuando cae Guzmán, ¿no? Guzmán cuando está en la cárcel, en el año 2000, dicta las políticas. Políticas que además están documentadas, hay un acervo probatorio. Allí en ese momento se gesta el Movadef, precisamente. El Movadef se gesta en el 2009. Y el Movadef... Pero se crea y se concibe. Es un organismo generado dispuesto por Abimael Guzmán, porque responde a un plan de construcción del partido, que es un documento secreto de Guzmán. ¿Qué coincidencias existen entre ese manifiesto de Guzmán respecto a una nueva constitución, con la agrupación política que llevó al presidente al gobierno? ¿Existe algún vínculo, algún hilo conductor? Yo me refiero en todo momento a los terroristas, genocidas, asesinos, marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. En todo momento. En todo momento. Y eso es nuestro quehacer, mientras estemos en la Policía Nacional del Perú, porque ese es el encargo que ha dado el Estado peruano, a través de la Constitución, a la Policía Nacional del Perú. Y todos los peruanos debemos estar de acuerdo. Justamente ahí es donde debemos detenernos los peruanos para analizar qué cosa ha pasado, para que tengamos jóvenes hoy en día que vean el rostro de Guzmán. Primero, muchos no lo conocen y otros que digan, ¿es un luchador social? ¿Es un hombre consecuente? ¿Quién puede decir eso? Pero por el amor de Dios, han habido sendos reportajes dominicales, además que... No, no sé, yo sé, digo, ¿quién puede decir eso? ¿Quién ha vivido esa etapa de la historia? Lo que pueden decir eso los jóvenes porque están escuchando voces de alguien que les está indicando, les está haciendo un impu de esta información que resulta... ¿Quiénes son esos personajes que siembran esta porquería en la cabeza a la gente, a los chicos sobre todo? Miembros del Sendero Luminoso, definitivamente. ¿Están activos? Están activos, en todo momento. ¿Qué pretenden? Pretenden Sendero Luminoso se encuentran en una segunda reconstitución. La primera reconstitución la hizo Guzmán entre el 62 y el 80, que es preparar el terrorismo, infiltrar la lucha armada, revolución, etc. Terrorismo. Entonces, infiltran, reclutan a la clase estudiantil e intelectual, universitaria, lamentablemente, trabajan desde los colegios, por eso que hacen uso. Tuvimos 480 profesores escarcelados, miembros del Sendero Luminoso. Ahora, ¿cuál es el trabajo ahora? ¿Clandestino? ¿Del neo-Sendero? ¿Clandestino? También. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Es una muy buena pregunta. Hay carpetas. Está el caso Olimpo, recordemos el 2 de diciembre del 2020, donde se intervienen 77 personas, escarcelados, miembros de distintos gremios, y que se encuentren ciernes, o sea, se encuentren una investigación franca en el Poder Judicial con la conducción jurídica siempre del Ministerio Público. Entonces, acá nosotros estamos para hacer, para cumplir con el trabajo. Con el trabajo. Y volviendo al tema este de José. José debería tener, debe ser más responsable y consecuente con su realidad y debe ponerse a derecho. Hablando de José, ya que lo menciona, en toda esta cantidad de laptops, equipos electrónicos, cuadernos, hay mucha información. ¿Se ha podido encontrar datos de personajes públicos que, según las investigaciones que se vienen aún desarrollando, mantenían relaciones con José, con los Quispe Palomino? Hay una cantidad de documentos que pueden ser vistos a flor, como decimos nosotros, porque es evidente la escritura que está, manuscritos, etc. Y volantes y pronunciamientos que tienen que ver alguna relación. Pero hay otros contenedores de información como las Lacto, como las Teras, los Discos Duros y los Pendrive, que necesitan la autorización judicial para el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Y eso todavía nada? Eso todavía está gestionándose por la titular de la acción penal, que es la doctora Obregón, en Ayacucho. Y usted dirá, ¿por qué tantas garantías con los terroristas? Es que el éxito de luchar contra grupos que desprecian la vida y atentan contra la democracia y contra la libertad, es demostrándoles que sí respetamos nosotros los derechos humanos. El general Óscar Arrió, la jefe de la del Cote, con nosotros. Gracias, general, por compartir con nosotros esto y sobre todo dejar muy en claro lo que fue la Operación Patriota. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. ¡Gracias!